Fernando de mi panita, Fernando Carrillo, se fue para Corpus Christi, pero desafortunadamente este no se fue por diversión o trabajo, sino para entablar una demanda civil, veamos que le dijo el actor a la reportera de Primer Impacto, Leslie Enríquez, que me lo pasen. Fernando Carrillo vino a ultimar los detalles de una demanda civil que entablará próximamente en una corte del estado de Texas. Aunque no quise entrar en detalles, Primer Impacto se enteró en exclusiva que el pleito legal será radicado en Houston e involucra a una persona muy allegada al famoso actor. Estamos en una peleita sabrosa, como se dice. Sabrosa, muchos millones de envueltos, tal vez. Y ese bufete de abogados especializa en casos de daños físicos y muertes por negligencia. Pues realmente es una demanda relacionada con su familia, involucrando heridas personales y pensamos que al momento sería mejor reservar comentarios acerca de eso para guardar la privacidad de la familia y ello. Aunque no revelaron la suma que Carrillo y su familia pedirán, sí se sabe que buscarán que todo el peso de la ley caiga sobre la parte demandada. Estamos buscando justicia, más que nada. Obviamente la familia de Fernando ha sido dañada. El dinero jamás puede reemplazar el dolor o la pérdida de vida. Pero definitivamente sentimos que es necesario, ya que él ha solicitado nuestra ayuda, representarle al máximo nivel bajo la ley de Texas que lo permita. Mientras ese día llega, Fernando Carrillo y sus abogados se reunirán periódicamente en Texas para que esta demanda pueda prosperar en las cortes de este estado. Desde Corpus Christi, Texas, Lesslie Enríquez, Univisión. Bueno, señores, pues lo mantendremos informados porque esto parece que pica y se extiende.